Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjualinos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia Moreno. Muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana Icasati. Hola, buenas noches para todos. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien, sí. Hoy es otro buen día, Patricia. Sí, realmente un día lindo. Lindo día para salir a caminar, no hace ni calor ni frío. Este es el clima ideal. Los pocos días que tenemos así, ya está pasando la alergia. Qué larga que ha sido esta alergia. La cantidad de gente ronca, resfriado, es increíble. Pero ya está pasando. Lo que tenemos que acostumbrarnos es que viene un veranito. Bravo. Bravo. Oh. Bueno. ¿Cuál es la noticia del día, Juan Carlos? Hoy, igual que había estado con los gobernadores peronistas más cerca del gobierno el lunes, hoy estuvo el presidente Javier Milay con los gobernadores de Juntos por el Cambio que no son radicales. En Buenos Aires lo ponían como los gobernadores del PRO. En realidad, no es que sean los gobernadores del PRO porque Claudio Poggi, por ejemplo, no es del PRO y Marcelo Orrego tampoco, Ignacio Torres tampoco. Sí Frigerio y sí Jorge Macri, obviamente. Estuvieron con el presidente Milay. Orrego le planteó los proyectos mineros y el RIGI. Tuvo una sintonía bastante importante con el presidente de la necesidad de apurar todo ese tipo de inversiones. Entonces, lo que todavía no han cerrado mucho es el tema del presupuesto 20-25 porque la Nación te va sacando cosas de a poquito y son muchas. Por ejemplo, la avenida de acumulación que estaba a cargo de la Nación, hoy la novedad que han tenido que firmar un convenio que se haga cargo de la provincia porque es un desastre total y no va a invertir un centavo la Nación, con lo cual la provincia va a tener que hacerse cargo de las obras de la avenida. ¿De a poco te van sacando cosas? Lo mismo, te sacaron por el penal, te sacaron por todo. Hoy la ruta a Mendoza, me decía una persona que había viajado, lo que veía de la gran obra que van a hacer de la avenida, en realidad son cuatro personas haciendo más la banquina con una sola máquina y poco más. Bueno. Esas son las discusiones por lo cual todavía los gobernadores que estaban hoy le decían necesitamos más precisiones de esto. Pero aparte, el ciudadano común, yo la pregunta que hago es esto, cuando el país vuelva a la normalidad y haga obras de infraestructura que son fundamentales en cualquier país, cuando se hagan todas las cosas que hoy se han dejado de hacer, ¿vuelve la inflación? Porque si eso es así, esto es un poco artificial. No es que haya que hemos domesticado la inflación, es que hemos dejado de hacer cosas que eran fundamentales. Por eso es que hay que diferenciar lo que son gastos y de lo que es inversión. Cuando vos, para que te des los números, dejás de hacer inversión, en realidad estás en déficit. Yo te digo, un país subdesarrollado como es el nuestro, sin infraestructura de comunicaciones, es condenarse al atraso. Supongamos que no tengamos una autopista a Mendoza, a esta altura de la civilización, es un absurdo. Que queramos hacer minería con grandes proyectos en la zona de Hachal y tengamos un camino destrozado, es absurdo. Por ejemplo, hay mucha preocupación por el anuncio de que se van a privatizar todos los trenes, se ha empezado con el verano carga, pero va a ser todo, porque dicen buena parte de la producción sanjuanina, de grandes volúmenes, sale por tren. Con lo cual, no han dado seguridad si van a seguir condiciones más o menos similares. Bueno, todo este tipo de cosas, es decir, yo no estoy en contra, entendámoslo. Estoy preocupado de que, me parece muy bien, los logros que se han bajado la inflación se notan. Yo voy al almacén de la esquina y veo que los precios se mantienen y eso me llena de gusto. Pero digo, cuando se vuelva a la normalidad, porque no es normal que un país deje de hacer infraestructura, por ejemplo, cuando se vuelve a la normalidad, ¿va a volver la inflación? Es una pregunta que yo hago, que me la hago todos los días. Y la única forma es que si hay un fuerte crecimiento del país... Ah, bueno. Pero por eso tenemos que hacer desarrollo, que todavía no se ve. O que venga alguien y diga, miren, yo tengo plata de sobre y voy a pavimentarles el camino a Mendoza para que no se maten. Pero me parece un poco extraño que ocurra eso. Patricia Moreno. Y hay otro reclamo que están haciendo especialmente a la Nación y esto es preocupante, porque son 43 millones que se deben especialmente al sector de educación agrotécnica o técnica. Y hoy el secretario general de AMET, que nuclea a todos los profesores que se desempeñan en este sector, indicó que han mantenido una reunión en Buenos Aires y están tratando de agilizar una reunión con el gobierno aquí en la provincia de San Juan para hacer este reclamo. Porque las escuelas agrotécnicas y técnicas dependen de este financiamiento para la compra de maquinaria, como también así insumos. Y recordemos que estas escuelas tienen granjas, como así también animales. Si este dinero no está, no se pueden mantener y seguir sosteniendo este tipo de establecimientos. Que tienen producción de vinos, aceites y demás conservas también. Motivo por el cual están muy preocupados porque va a terminar el año y estos fondos no han llegado. Bueno, Joana. Sí, hace apenas unos minutos hemos conocido al primer finalista de la Copa Argentina. Se estuvo disputando el partido de Huracán con Central Córdoba en el Estadio Único de San Nicolás y por un 2 a 1 arriba de Central Córdoba. Es que es el primer finalista que tiene. Ayer jugó Boca por la semifinal, buscando un lugar en esa semifinal. Y gracias al arquero Leandro Obrey, que atajó 4 de los 5 penales, es que puede estar disputando esta semifinal, que va a jugar con Vélez. Todavía no se sabe cuándo va a ser la fecha. Toman más o menos estimativo que va a ser cuando se vuelvan a jugar las fechas FIFA, es decir, a mediados de noviembre. Pero bueno, ya Central Córdoba esperará por Vélez o esperará por Boca para ver quién es el nuevo campeón de la Copa Argentina. Todos los nombres cuando se dice Central Córdoba son de ferrocarriles, estaciones de ferrocarriles que había anteriormente. Bueno, si se fijan la página 2, estas son las fotos que con inteligencia artificial Miguel Campollo está coloreándolas. Esta es la época del radioteatro en San Juan. Ustedes saben, el radioteatro en San Juan convocaba multitudes, no solo a través de las radios, sino cuando se presentaban los espectáculos en distintos lugares. En esta foto, es sobre Martina Chapana y se llamaba la telenovela. Yo digo, tendría muchas más audiencias que hoy lo que tienen las series de televisión. ¿Y la gente creía que quienes estaban ahí, Alberto Vallejo y Ernestina Romero, Ernestina Romero era Martina Chapana y para muchos? Era así, dicen que salían a la calle y si, por ejemplo, era... Ella hacía de la difunta correa, le pedían, hacían promesas. Y si hacía el papel de malo, lo querían pegar. Era tal lo que significaba el radioteatro. Bueno, las fotos coloreadas, se guarda también la otra foto para que se vea cuál era el original, pero coloreadas ya quedan distintas. Es parte del progreso. Esto se está haciendo también mucho con películas que se rematizan, creo que se llama la palabra. Las volvieron a ser y parecen películas nuevas, ¿no? Así es. Seguimos con las informaciones. Sé que hay una escuela de Tigre, una escuela que si bien es privada, es privada porque principalmente es una fundación que está atrás de esa escuela, la mayoría de los chicos que van a esa escuela están dentro de lo que sería la línea de pobreza. Se presentaron a un concurso internacional y recibieron dentro de una de las categorías un prestigioso premio internacional. Entre otras cosas tienen un premio de 10.000 dólares. Tienen doble escolaridad los chicos. Entran, por cada chico que entra hay al menos seis que quieren entrar. Y te das cuenta que con un buen proyecto atrás, con muchísimas ganas, y con el aporte de comunidad, porque son docentes y también los padres, consiguen logros muy, muy importantes, a tal punto que los resultados de las pruebas a aprender son similares a los porcentajes de las escuelas que tienen mucho mayor nivel económico que los chicos tienen más posibilidades de estudiar. Nosotros lo apreciamos acá durante los concursos que hemos hecho con estudiantes. No son los chicos que van a escuelas pagas y caras los que ganaron siempre. Siempre ganaron escuelas muy humildes y que no son de la zona céntrica, pero que tienen una maestra que se calienta, que estudia junto con ellos, que consigue las cosas, y esos son los chicos que más progresan. No son los que tienen más nombres ni cuestan más cara la cuota. Esto es así. Patricia. Vamos a destacar que hoy el personal de gendarmería en la zona de Barreal tuvo un rescate. Luego de una búsqueda de más de 7 horas, lograron bajar a un montañista que se había desorientado. Esta persona bajó, fue asistida allí en el hospital. Se encuentra en buenas condiciones de salud, pero hubo una tarea bastante importante para encontrarlo. Acá en el cerro de Córdoba, ¿cómo se llama? El cerro más importante de Córdoba, más alto, tuvieron que bajar a 40 chicos. También. Y hay un gran debate en Córdoba, si eso deben pagarlo o no quienes suben. Porque Córdoba vende esa excursión como parte de los chicos que se reciben. Es un viaje de estudio, que le llaman hoy en día. Sí, Carlos Paz. Y entonces salen una excursión y los meten de noche, días que se anunciaban códigos naranjas porque podía correr vientos o fríos grandes. Pero ya habían vendido a las empresas la excursión. Las empresas vendieron la excursión, lo suben a los chicos y después tienen que intervenir policías, bomberos, guías y todo para bajarlo en un operativo carísimo. Esto tendrían que pagarlo esos señores que venden a los chicos las excursiones. Todo ese operativo. A ver si les gusta... Y lucran con los chicos, con la seguridad de los chicos. Lucran con la seguridad de los chicos porque además hay varios que han pasado de ahí directamente a un hospital por los enfriamientos que han tenido. Uno de los temas que ha sido desde el martes, que se ha hablado mucho, es este caso de Esportivo Picón con Alianza. Sí. Cuando un jugador de Alianza estaba saliendo del campo de juego porque lo habían reemplazado, el utilero de Esportivo Picón le pegó una piña tan importante que estuvo 25 minutos inconsciente, el jugador de Alianza. El jugador de Alianza ya le han dado el alta. Pero Fernando Ábalos, que es ese señor que está ahí, que es el utilero de Picón, hoy fue imputado por lesiones graves, quedó en libertad pero va a tener que afrontar un juicio importante. Y me parece excelente. Porque hay que empezar, la sociedad tiene que empezar a separar a los violentos. Ojo, los violentos no están solo en el deporte, ni solo los problemas conyugales. Los violentos están en el tránsito, están en quien te ladra un camión o un ônibus encima, quien te pega un bocinazo, todo eso son violentos. Y hay que empezar a separarlos de la sociedad. Ayer mismo el club Esportivo Picón sacó un comunicado diciendo que obviamente este señor Dano pertenecía más al club. Me parece muy bien, hay que empezar a separarlos. Johanna, ¿qué más tenemos de deporte? Sí, esta semana se han jugado los partidos de ida de la Copa Libertadores y realmente los equipos brasileros han quedado muy bien parados. River perdió 3 a 0 con Atlético Mineiro y Botafogo le ganó 5 a 0 a Peñarol de Uruguay. Desde la Conmebol están empezando a evaluar si realmente convendría hacer la final de la Copa, obviamente teniendo en cuenta que todavía falta la vuelta, ¿no? Pero teniendo en cuenta estos resultados, empiezan a tantear si conviene jugar en el Monumental o a lo mejor buscar algún estadio que tenga menos aforo. Hay que tener en cuenta que el Monumental tiene para 86.000 personas y más o menos si llegasen a ganar estos dos equipos brasileros, están pensando que a lo mejor se podría pensar en la cancha independiente o en una cancha que tuviera menos aforo, obviamente, por la cantidad de gente que vendría. Bueno, pero ¿por qué no puede River dar vuelta el resultado? No, no estamos diciendo nada. Yo digo que las matemáticas lo hacen difícil, pero a mí lo que más me preocupa es cómo está jugando River. Este River de Gallardo no tiene nada que ver con el River de Gallardo donde jugaba el Araña a Álvarez o jugaba... La forma cuña parece que no llega. Bueno, entonces, este es el grave problema de River, no es el 3 a 0, es el que no funciona este equipo. O sea que Rafael Herrera fue nombrado Contador General de la provincia en 1994 en el gobierno de Rojas. A partir de ahí hizo pocos amigos, porque el Contador General por lo general es el que, con sus delegados en todos los ministerios, el que le dice que no cuando viene un expediente que no sigue con las reglas generales. Entonces capaz que un ministro le dice, pero miren, se está muriendo un niño, necesitamos esto, y le dice, bueno, haga bien el expediente, si no, no va a salir. Y gastos de todo tipo. Bueno, se ha jubilado y ya le salió la jubilación. Con lo cual, desde el Ejecutivo le dijeron, muchas gracias por su servicio, váyase. Le dijo Herrera, no, a mí me nombró la Cámara de Diputados, y hasta que no me acepte la renuncia a la Cámara de Diputados, yo no me voy a ir de mi cargo. Fueron con escribano, le dijeron, váyase, y no va a terminar acá, hay que ver cómo termina la historia. Bueno, anteriormente Herrera era el doctor Raúl Olasábal, el contador general de la provincia. Yo recuerdo que cuando él se despidió, pasó por los medios a saludar, y dice, ustedes no se imaginan la cantidad de decretos que yo di de baja. Y el gobernador puede imponerlo por insistencia, pero en ese caso es responsable directamente quien por insistencia hace algo que no está de acuerdo la contaduría. Ahí, si el Tribunal de Cuentas funcionaría bien, y un gobernador es por insistencia, sería responsable personalmente de un gasto mal hecho. Un gasto mal hecho. Obviamente si funcionara bien el Tribunal de Cuentas. Bueno, este es un tema, y seguramente siempre hay un debate. Tener un contador amigo es muy importante. Y un contador general de la provincia que se vaya querido por todo, es que no hizo bien su trabajo. Por supuesto. Tiene que tener tensión permanente. La última Patricia de Cerro. Y vamos a hablar del Tribunal de Cuentas, porque hoy observó específicamente el presupuesto del año pasado de la Municipalidad de Chimbas. Tiene tres observaciones, que tiene un plazo de 15 días para corregir, enmendar o directamente va a tener una sanción. El Tribunal de Cuentas, ¿alguna vez analizó los gastos de la Municipalidad de Iglesias? Los ha analizado porque los ha aprobado. Y los ha aprobado. Iglesia ha recibido un presupuesto extra de la minería. Y uno va a iglesia y no ve que avanza. Entre otras cuestiones, hay cosas que se tienen que dar al Tribunal de Cuentas, porque vos no podías utilizarlo para gastos corrientes. Entonces, ¿qué hacían? Ponían la plata de la minería en plazo fijo y con el interés en plazo fijo pagaban gastos corrientes. Eso iba a ser trampa al solitario, porque no iban a obras. Y eso no se dio cuenta el Tribunal de Cuentas. No se dio cuenta. Bueno, por ahí el Tribunal de Cuentas también cierra demasiado los ojos. Demasiado. Es político. Es político. La última, Joana. Sí, hoy se conoció. Sabemos que este domingo San Martín va a recibir a Racing de Córdoba. Y se conoció quién va a ser el árbitro. Su nombre es Felipe Viola. Y va a ser quien, obviamente, va a arbitrar este partido del domingo. San Martín llega, obviamente, buscando el resultado de ganar. Pero, obviamente, quienes necesitan ganar para seguir entrando en el reducido es Racing de Córdoba. Hay que seguir muy de cerca el accionar del árbitro. Hoy lo digo. Sigan muy de cerca el accionar del árbitro y qué es lo que puede pasar en ese partido. Bueno, te digo la última. La justicia civil, la jueza Amanda Díaz, está escuchando ahora los alegatos, está recibiendo los alegatos. Una causa que inició el arzobispado de San Juan porque en su momento había denunciado a dos personas porque faltaba dinero. Quien está vivo, que es el contador Brocina, ahora tiene un juicio en donde el arzobispado le pide 10 millones de pesos. Y hay que ver cómo termina. Los abogados del arzobispado han pedido eso porque era el faltante que en ese momento había de la iglesia. Vos con la iglesia cualquier cosa, pero cuando tienes plata que sean muy claritas las cosas. Hay que oponerse ahora. Sí. Si no, no sabrán así. Claro, en ese momento era un millón y un millón quinientos. Actualizados son 10 millones. Y si no, una casa que tiene el mismo valor. Bueno, por eso te digo. Y si no, no va a haber indulgencia. Te vas para arriba o para abajo. Al infierno. Para abajo, para abajo. Para abajo. Al infierno directo. Nuestros invitados. Sí, está con nosotros Pedro Pidal Mayor, es el vicecónsul de España en la provincia de San Juan y nos acompañan Jorge González y José Luis Lucero. Son comisarios del D5 porque se ha realizado una... Hoy se anunció que se había realizado importantes operativos que tenían que ver mucho con arrebato. Esto quizás es el delito más común y que más daño hace en la sociedad. ¿Por qué no nos cuentan qué es lo que pasó con estos casos? Bueno, sí, efectivamente, a raíz de que habíamos recibido varias denuncias por arrebato, sobre todo a mujeres, y en el mayor caso a mujeres mayores de edad, es que se inició una investigación que estuvo conducida por la doctora Salica, la fiscal de turno, quien en el día de hoy se materializó con varios allanamientos en la provincia. Este, en Rivadavia y también en Chimbas. ¿Y es gente de San Juan? Sí, son personas de San Juan, se logró la detención de cuatro personas, el secuestro de una importante cantidad de documentación, se han secuestrado motovehículos y varias herramientas que eran utilizadas para el delito. El comisario, se dice que están mucho más violentos hoy, no es solo el arrebato, sino la forma en que actúan. Realmente sí, son personas violentas porque rompen el vidrio, el cristal del vehículo, en algunos casos en el momento que se descendían de sus rodados, como lo dije anteriormente, en el mayor caso son mujeres, le arrebataban la cartera con los efectos personales que pudiese tener en ese lugar, bueno, emprendían la fuga en motos, con cascos, en contramano, poniendo en riesgo a ellos y también la sociedad que circulaba. A raíz de esto es que se inició la investigación, que tuvo los resultados que él le manifestaba. Hay una idea de que como que el arrebato es un delito de gente que se dedica a esto, pero en forma aislada, individual. Por los datos que han dado a conocer, no es en forma aislada, sino que tenían una organización bastante importante, no solo en el robo, sino después en vender los productos del robo. Sí, efectivamente, es una banda que se había organizado bien, que estaba bien conformada y se ha logrado desbaratarla por completo, hoy hasta las 14 horas se estuvo materializando algunos allanamientos, por ejemplo, desde las carteras se secuestraba las tarjetas de débito, eran usadas en posner que tenían para sacar dinero o transferir a una cuenta que habían creado. ¿Y ellos mismos tenían un posner? Sí, se les ha secuestrado varios posner que estaban habilitados y tenían una cuenta creada para trabajar con ellos. Claro, porque con las tarjetas que robaban era para eso. Claro, todas las tarjetas son de crédito o las tarjetas de débito. De débito. Sí, sí, sí. Hoy las que tienen como tenencia pasan por el fondo y ahí hacen... Como si comprara alguna... Es como si fuese un comercio y tenía una cuenta habilitada. Pero seguirle la trazabilidad de eso, dónde están instalados, qué es lo que venden, qué es lo que hacen, no debe ser tan difícil. No, no ha sido tan difícil porque se ha logrado a través de la inteligencia ubicar el lugar donde estaban los posneres trabajando, ahí se han materializado, se han secuestrado. Y bueno, ahora entra en un tema de pericia, de establecer todas las transacciones, las cuentas que han sido desviados, los dineros extraídos de las cuentas de los danificados. Estos son delitos menores, pero el efecto psicológico que produce la sociedad con los arrebatos es muy grande a tal punto que una mujer mayor que termine quebrada en un arrebato quizás ya no quiere salir sola de su casa. Fíjese que Policía de San Juan nunca lo tomó como un delito mayor, sino como una gran preocupación. Porque justamente, como usted indicaba, son personas mayores, muchos de ellos, y otras personas jóvenes también, pero siempre los casos son mujeres que por ahí dejan la cartera en el asiento, van conduciendo, dejan la cartera en el asiento del acompañante, se paran el semáforo, le rompen el cristal, y en otros casos cuando descienden del vehículo al llegar a su domicilio. Yo cuento un caso como ejemplo de los cientos de casos que pasan. Una mujer baja de un auto, no sé, a algún lugar iba, y de pronto aparece en una moto, se baja uno, tira de la cartera, de tal forma, que le cuesta desprender la cartera. Al final, se llevó o no se llevó la cartera, es secundario, pero esa mujer, le rompieron el hombro, tuvo que dormir tres meses sentada en una silla, le quedó secuela para toda la vida. Y a lo sumo, era un intento de robo. Señor, ese debe ser tratado como un criminal, porque no le importó en absoluto la salud de la persona, pero la pena es tan leve que se arriesgan. Creo que hay una falla de la legislación de fondo, que hace que esto sea un simple robo, y no un intento de homicidio, por ejemplo. Sí, mire, hoy en día, gracias a Dios, con las unidades fiscales, la doctora Salica ha estado al frente de toda esta investigación, conduciendo cada uno los pasos, y esta persona va a ser sometida al proceso, y seguramente van a recibir... Por eso le digo que es un problema en la legislación, no es un problema de la justicia. La justicia aplica una legislación, pero si para la legislación, una persona que asastra a una mujer, y la estrella contra un poste, y la mata, si no la mata, no pasa nada. El problema es cuando la mate. O sea, que si no está el muertito, no está el muertito, las penas son leves. Si este tipo... Ojo, y antes que estuviese flagrancia, directamente entraba y salía. Claro. Tardaron más ustedes en hacer el procedimiento, que es ellos preso. Ahora no, ahora por lo menos... Pero las calificaciones deben ser distintas. Debe ser... La gravedad es lo que se presume que puede pasar. Es como alguien que conduce alcoholizado, con uno y medio de gramos de sangre. Este... No esperemos que maten a alguien. Esa es una persona que ya, por conducir en ese estado, debe tener penas muy grandes. Es contravención. Es una simple contravención. Acá, los diputados se rascan y no están actuando como deben actuar. Esta es una realidad. Si estoy de fondo, es nacional. Pero sí pueden cambiar. ¿Cómo ven ustedes que están en la primera línea, en la calle, junto con la gente de Cagancia y demás? ¿Cómo está la sociedad hoy? ¿Cómo está la sociedad con respecto a...? ¿A la violencia, a los robos? Sí, nosotros, este... Hay un plan de trabajo de prevención donde la policía de San Juan ha sacado la gran cantidad de personal que tiene a las calles. Ustedes vamos a ver mucho policía. Tratamos de localizarlos, de ponerlos en lugares estratégicos con un mapa delictual donde nos va marcando cada uno de los hechos que se van produciendo y se va materializando el plan de acuerdo a los hechos que se van produciendo y... La pregunta va más allá, comisario. ¿Hay una delincuencia nueva? ¿Gente que no era delincuente y se ha vuelto delincuenta o son los mismos de siempre? En este caso particular de la investigación que hemos realizado, los delincuentes son confrontosos antecedentes, tienen muchos delitos que son conocidos y uno está evadido del servicio penitenciario, o sea, no se ha presentado cuando le han dado los permisos... Bueno, eso tal vez sea hasta tranquilizante porque a mí me preocuparía que estén apareciendo una nueva delincuencia por una situación económica o lo que fuera. Son... Son conocidas con antecedentes, sí, sí. Y como le decía, uno de ellos está siendo solicitado del servicio porque se dio un permiso y no regresó. Bueno, se los va a exhibir, me imagino, se los va a mostrar, va a haber un juicio. Se acuerda que tienen... Claro, va a haber un juicio que mañana comienza y bueno, ahí en el juicio van a ser exactamente exhibidos. Bueno. Son esos hechos que usted dice que son un poco más agresivos, más violentos. Por suerte son menos, son menos y se puede atender y por suerte se ha podido reprimir o al menos esclarecer con la detención y secuestro de efectos o recupero de efectos. Pero lo que señalaba Juanca, ya tienen una organización que va más allá del robo. Ya no es un chico que sale a arrebato. Y ahí está la parte nuestra, la parte de inteligencia, de desbaratarlos, descomprimirlos por completo y la justicia ya encargarse de que cumplan una condena que reciban el castigo que merecen. Porque hay una parte clave que en este caso no es la mujer quien vendía las cosas y una parte de la sociedad quienes compran también esas cosas. Porque si no hay compradores se les termina parte del negocio. Sí, eso es real. Si usted se mete a las páginas de compra y venta, sí, si hay cosas que... Y eso nosotros trabajamos permanentemente en ese tipo de investigaciones. Pero siempre, mire, hay casos... Están estos ladroncitos que roban el cosito de cobre del gas que hacen un daño tremendo. Un daño que no es cierto. Pero, ¿cuántos de esos habrá? 200, 500 ladrones de estos. ¿Cuántos reducidores hay? Uno, dos, tres. ¿Por qué no se ataca el reducidor? Bueno, les comento, Policía de San Juan creó una unidad especial para trabajar y para justamente atacar al reducidor y dio resultados muy buenos. Nosotros... ¿Una vez lo hicieron? Lo estamos haciendo permanente. Hoy tenemos un operativo que salimos en control de talleres, control de chacarita, control de compraventas, donde sale una patrulla y estamos haciendo acompañado por... La gente de industria de comercio también. La gente de industria de comercio nos acompaña. Ahora la gente de la UFI nos está acompañando a la realización de este tipo de cosas. ¿Cuánta cantidad de bicicletas se roban en San Juan? Bicicleta y motores. Es increíble. Mucha gente ya ni denuncia. Si les roban la bicicleta va y... Bueno, ya está. Pero por algún lado sale, por algún lado se vende, ¿no? Sí, ha aumentado el número, pero sí se recupera también. ¿Se recupera? Se recupera, sí. Pero con relación a años anteriores sí ha aumentado el número porque hoy las bicicletas tienen un valor ya más elevado. Son caras. Ya no se compara. Igual que las motos. Pero sí se está trabajando en eso, justamente. Hoy también se han recuperado varios vehículos, ¿no? de motos y se ha podido esclarecer esto de sustraer un vehículo y después venderlo en la autoparte o vender las partes. Porque por ahí hay más negocio de eso que el vender el vehículo, ¿no? La autoparte hoy en día, sí. Nosotros creamos hace dos años creamos la unidad de investigación de automotores. Quizás a futuro podamos trabajar sobre la bicicleta porque hoy en día usted compra una bicicleta y no es como venía antes con el número de cuadro grabado. Hoy es la marca y no trae el número. Entonces quizás podamos trabajar en un registro de bicicletas donde cada ciudadano tenga su bicicleta registrada. Entonces los operativos que realiza la policía en forma permanente ante parar un ciudadano que va en bicicleta podamos detectar si es una bicicleta producto del delito o pertenece a la persona. Sí, mirá lo que es la moto, ¿cierto? Que tiene el número que está vinculado a una persona. Entonces eso sería un par de edad. Porque hay diferentes allanamientos y se recuperan bicicletas y a veces no podemos llegar al dueño original porque no lo puede demostrar. Todas las bicicletas son los más hay muchos modelos son iguales. Muchas cosas que ustedes recuperan y después no se presenta al propietario. Se creó, el gobierno creó y se publica en muchas cosas. Se creó una página donde se publican todas estas cosas. Antiguamente nos pasaba, hoy en día no porque a través de los medios de comunicación, a través de nosotros mostramos, exhibimos lo que tenemos y porque para nosotros también es un problema tenerlo por los depósitos tan colapsados. Entonces nos viene bien que los ciudadanos y que recuperen los efectos a aquella persona que fue víctima de algún robo. Bueno, muchas gracias. Bueno, enseguida vamos a charlar y hasta con nosotros Sonia Delgado, gerente general de Mina Huallam, el personaje del día porque que se ponga, que se llegue a una instancia previa casi a poner el mancho en yacimiento es una excelente noticia siempre. Pero enseguida vamos a charlar más largo con Sonia. Y está Facundo Caselle, informático, columnista, exclusivo de la ventana. Por favor. Por favor. Vamos a ver de qué vamos a hablar. A ver, la sorpresa. Ah, vamos a hacer una sorpresa. Ya vengo, preparado. Pero charlamos, decimos que estamos con Pedro Vidal Mayor, vice-consul de España. Aparte que es en un consulado ya con el movimiento que hay, ¿no? Sí, pero bueno. Hermano, los españoles quedaron en San Juárez y los italianos quedaron en Mendoza, siempre se dijo. Siempre pasó así, pero bueno, lamentablemente seguimos siendo discípulos de Mendoza. La demarcación determina que el consulado quede establecido en Mendoza. Pero hay mucho movimiento. Hay muchísimo movimiento. ¿Hay gente que se quiere ir? Hay... Yo divido en varias partes. Hay jóvenes y personas mayores que hacen, están obteniendo la nacionalidad, muchos mayores por el anhelo de tener la nacionalidad por sus antepasados, otros por transmitírselas a sus hijos y estos a sus nietos, algunos profesionales para poder facilitar el ingreso y hacer algunas prácticas, alguna rotación, alguna capacitación, ya que, por ejemplo, si van con la nacionalidad, se evitan de tener un seguro, un fondo económico todos los meses en el banco, un seguro de salud, uno con la nacionalidad no tendría que contratar seguro de salud. No, él directamente va y bueno, se presenta allá. Tiene la... la parte sanitaria básica. Sí, sí. Después con los aportes, bueno, ya es más profundo, pero no queda fuera del hospital y si hay alguna operación también lo pueden atender. pues no todos es que se van, supongamos, en mi familia, ya por cuarta generación o quinta se ha mantenido la doble nacionalidad, pero eso no significa que se haya unido ninguno, se quieren seguir viviendo acá. Exacto, hay gente que decide quedarse, pero es para tener o ofrecerle a los hijos para el día de mañana en un futuro tener la posibilidad de una llave abierta hacia Europa o al mundo. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué novedades hay respecto a esto? ¿Buenas ni malas? No, son buenas todas, gracias a Dios, son buenas. Como es la nacionalidad, la ley de memoria democrática vence recién el 22 de octubre del 2025 y los turnos que está dando Mendoza que se comenzaron con 50 turnos diarios y ya van por 150 turnos diarios para la ley nada más, además de la atención de pasaportes, visado, inscripciones de matrimonio, nacimiento, todas esas cosas. Lo que sucede es que ya están dando turnos para enero del 2026, o sea que ya superó la fecha límite donde vence la ley. El plazo de la ley. Ya no alcanza porque siguen dando. Entonces, como consecuencia de eso, desde Mendoza viene desde el consulado una misión diplomática que viene el jueves 31 de octubre a San Juan para realizar un trámite que es la nueva modalidad que se está obteniendo para aquellas personas que hayan conseguido cita o que tengan la cita a partir del 23 de octubre del 2025. O sea, después de la fecha de vencimiento. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es acercarse ese día en forma espontánea y el titular, porque es un trámite personal y presencial, tiene que llevar el anexo que tiene por el cual se va a hacer... Ya lo que va a estar presentado cuando se... Claro, ellos, la persona sube la documentación a Mendoza. O sea, el correo va a Mendoza, Mendoza la revisa, controla, dice, bien, está bien, señor, usted tiene turno el 15 de enero del 2026. Bueno, todas esas personas que después del 22 de octubre del 2025 tengan turno, tienen que acercarse por el viceconsulado el día jueves 31 a presentar el anexo. ¿Esto para qué es? Es para validar la cita. Es decir, se le va a recibir y se va a guardar el anexo para que él ya se considere como que ha iniciado el trámite. Y más allá de que el turno sea después que termine esto, se considera que lo echa tiempo. Claro, es decir, ellos después, el 15 de enero del 2026 tendrán que ir a la hora que le corresponde presentar toda la documentación en formato papel y ahí iniciará el trámite oficialmente. Con lo cual, digamos, para el que todavía le falta algún papel que conseguir, tendría tiempo de iniciarlo de esa forma. Claro. Para que ya le toque mucho después de enero del 2026. Cuando lo saque. Claro. La ley vence el 22 de octubre del 2025. Hasta esa fecha todos tienen derecho y pueden presentar la documentación, solicitar el turno. Ahí ya será 27, 2027. No sé cómo será. ¿Por qué no nos recordamos un poco quiénes tienen derecho a pedir la ciudadanía? Bueno, con respecto a eso, se empezó con una puertita de medio metro y ya vamos por portones de 25 metros cada uno. Creo que ha sido un gran negocio para España también. Porque si no, tienen otra migración que no la quieren. Bueno, no vamos a entrar en ese detalle porque no puedo. Sí. Pero, con respecto a eso, sí, fue, el inicio de la ley fue para las personas que tuvieron que exiliar por razones políticas, religiosas, de sexo o de género, perdón, y bueno, tuvieron que emigrar afuera de España por este problema. Abarcaba una etapa del 18 de julio de 1936 al 31 de diciembre de 1955. Entonces, bueno, empezaron a ver que, bueno, también era con una idea de subsanar o corregir algunos errores que se cometieron con la guerra civil, bueno, algunas cosas que se fueron de mano y bueno, empezaron a trabajar, y bueno, poco a poco ya empezó a ser que fuera el abuelo que hubiera venido en cualquier año, el padre que hubiera venido en cualquier año, no solamente exiliado, y bueno, se fue abriendo y bueno, actualmente estamos hasta por ahí hasta con bisabuelo con descendencia fallecida. Bisabuelo varón, o sea, bisnieto de un inmigrante. Bisnieto de un español nacido en España que no haya renunciado a la nacionalidad antes de que naciera el abuelo de la persona, por un lado. Bisabuela, mujer soltera, puede transmitirla. Bisabuela, mujer, casada con un español. La bisabuela, casada con un extranjero, no la puede transmitir porque en ese momento perdía la nacionalidad al casarse con el marido y obtenía la nacionalidad del marido. Esa era la ley. Le muestro la tapa de este sábado del nuevo diario. Esta tapa va a dar que hablar porque cambia la historia. Yo les recomiendo que la leen, no quiero deschavar todo, pero la radio televisión española ha hecho un documental muy fundado sobre el origen de Cristóbal Colón. Y resulta que ha llegado a la conclusión que no era genovés, no era italiano, sino que era español y judío. Y lógicamente quería la plata de los reyes católicos. Entonces se hizo pasar por genovés. Esto es la tapa que van a tener, pero toda la historia... ¿Tiene rigor científico eso? Eso sí, está hecho por la radio televisión española que es de lo más serio que hay en materia de televisión. Pero el tema está, sale con toda la explicación en el nuevo diario de este sábado y si no, también pueden acceder a través de la radio televisión española que es gratuito. Bueno, hablar de Gualilán para alguien que estudió para técnico minero, ingeniería de mina y que tuvo una familia que tuvo que ver con Gualilán, la posibilidad de que se ponga en marcha es un motivo de alegría, ¿no? Pues esto es absolutamente motivo de celebración. Este, el título que estábamos ensayando hoy que va a salir también en el nuevo diario es Una mina de ciudad. Sí, es muy bueno. Me encantó el título. Una mina de ciudad, ¿no? Sí, sí, de hecho está a 120 kilómetros de la capital de San Juan, tan solo a 90 minutos por la ruta 149, pavimentada en la puerta de esta Gualilán. Lo comentamos acá la vez pasada hubo un accidente cerca de Gualilán de un auto que se dio vuelta y todavía sin estar puesto en marcha pero la civilización era ya Gualilán donde había contacto por radio había camionetas había gente que se preocupó lo que significa la minería como avance, ¿no? Sin lugar a dudas mirá nosotros lamentablemente hay muchos accidentes en la zona y nos ha tocado siempre socorrer a la gente que se ha accidentado pero sí la minería aporta mucho sin duda a la comunidad en todos los sentidos hasta en esto que vos decís en un lugar sumamente despoblado y sin accidentes acceso a comunicación o a lo más básico servicio médico bueno está ahí una mina un proyecto que tiene todo ¿qué es declaración de impacto ambiental? ¿qué es conseguirlo? Uh, conseguirlo primero es un trabajo enorme que lleva mucho tiempo es prácticamente una carrera de obstáculos es el permiso o la habilitación que te otorga la autoridad minera en representación de la provincia de San Juan para poder pasar a la etapa de producción o explotación que por lo que tengo entendido se le da participación a muchos organismos muchas instituciones incluso una de las cosas que quiere revisar en el actual gobierno porque considera que es demasiada parte donde se le da y cada una hay que cumplir con lo que cree cada uno que tiene que cumplir el proyecto exacto son dos comisiones evaluadoras que fueron creadas hace muchísimos años son de los años 80 está la CEMAM y está la CIEAM son organismos interdisciplinarios tanto públicos como privados está por ejemplo la Universidad Católica de Cuyo hay entes nacionales y también provinciales la diferencia es que algunos dictámenes son vinculantes y otros no eso hay que pasar todo para tener autorización para empezar a construir lo que sería la mina propiamente dicho exacto después de la DIA viene la etapa de permisos sectoriales la DIA es la evaluación es la aprobación de tu informe de impacto ambiental que es lo que se evalúa cuál es el impacto que vas a causar cuando entres en producción después de eso vienen los permisos sectoriales hidráulica construcción plano ingeniería de talle etcétera 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 empezamos ahora y a partir de ahí hay que conseguir después el dinero de capitales para empezar con el proyecto que ahí también tenemos una ventaja no solamente la ventaja de la que hablábamos con Juan Carlos porque nosotros somos justamente por la distancia por tener la ruta por tener infraestructura eléctrica y de agua preexistente somos un proyecto de bajo costo tanto operativo como para ser construido y ponerla en producción para la primera etapa de igualidad se necesitan 152 millones aproximadamente de dólares comparado con los otros proyectos y para una segunda etapa más o menos lo mismo ¿en eso se podía utilizar la mina casposo como parte del proyecto o no? tengo un convenio de confidencialidad me está complicando todo es posible porque digamos uno de los que ha aportado en el proyecto tiene que ver con esa mina sí, sí sin lugar a dudas es Eduardo Elstein el grupo Elstein o bien grupos vinculados empresas vinculadas han tenido un ingreso en marzo en marzo y ahora estamos ahí en medio de la celebración de un nuevo acuerdo bueno ¿cuántos años puede dar trabajo o explotarse? depende Juan Carlos depende nosotros tenemos previsto según el PFS que en realidad se tomó una parte chiquita de lo que tenemos previsto para 7 años porque lo que tratamos fue de no asustar a los inversores con un megaproyecto que es en realidad el que tenemos en mente porque hay que recordar que nosotros tenemos 2.83 millones de onzas de oro equivalente en tan solo 3 kilómetros y medio abierto en todas las direcciones y tenemos 40 y pico de propiedades mineras sin explorar es decir es decir que las posibilidades de que sea una gran mina son amplísimas el tema es que cuando las expectativas superan las realidades yo me imagino que en minería hay gente que piensa que salió un impacto ambiental mañana está en marcha esto hay que aclararlo hay que ser muy prudente nosotros lo hemos sido siempre yo siempre he dicho que salga la DIA es el primer paso comenzamos una nueva etapa es el primer paso una nueva etapa que es importantísima sin la DIA no podríamos tramitar los permisos sectoriales sin los permisos sectoriales no podríamos empezar a construir el campamento ni la mina y después viene el minado el destape el minado y bueno todo lo que sigue pero si son etapas hay que ser prudentes nosotros tenemos un departamento como zona de influencia directa que es Bullun con un altísimo grado de pobreza esto fue determinado por nuestra línea de base social y económica que se realiza para el informe de impacto ambiental hemos detectado un 80% de pobreza de ese 80% más del 45% bajo la línea de indigencia ¿a cuánto tienen la electricidad? pasa por por la puerta y el agua nosotros tenemos tenemos una cuenca endorreica en la escena de Walilán que se calcula que tiene agua para 122 años y el otro hecho importante que en el pavimento no tenemos áreas ambientalmente sensibles y con esto quiero decir no tenemos glaciares periglaciares glaciares de roca no tenemos bodegas de altura no tenemos problemas climatológicos no hay frío claro pueden trabajar todo el año pueden trabajar todo el año le faltaría el ferrocarril nada más pero qué lástima sí sería muy bueno bueno pero esperemos que algún día volvamos a tener pero dentro de eso es el proyecto que tiene el ferrocarril más cerca también porque en el barrio al barrio al barrio al barrio va a llegar seguro la cuestión es que hoy hacían cálculo hace 17 años que no se pone un proyecto minero en marcha en San Juan hace más tiempo en realidad hace 17 años se aprobó la última día para producción de un proyecto de oro que fue casposo pero que no se pone en marcha un proyecto en producción un proyecto hace bastante bueno y el otro tema es la aceptación social del tema en este caso por lo que yo he leído se va a trabajar concentración por flotación que con lo que elimina mucho los riesgos del cianuro aunque haya una etapa que pueda ir a la inciviación si, si, si además a ver hay mucho mito alrededor de la utilización de cianuro el cianuro es algo que se utiliza en todas las minas del mundo de clase mundial nosotros hemos jugado al fútbol arriba de las colas que utilizaban cianuro Juan Carlos antes disiviaban y no quiere decir que esté bien ahora estamos controlados recordemos que la minería tiene estándares de control super, super, super complejos no hay que tenerle miedo a ver la lechuga tiene cianuro quien no come albendras tiene cianuro todo todo tiene a ver el tema es que esté controlado que esté fiscalizado y creo que eso lo hace la provincia de San Juan correctamente ¿tienen plazos o no? es decir por ejemplo si alguien dice ¿cuándo podría estar en producción guarilán? ¿se anima a dar un plazo? ¿o como hay cuestión administrativa? no, yo no haría un plazo por lo que decía recién Juan Carlos hay que tratar de manejar las expectativas justamente porque hay muchas necesidades hay mucho desempleo hay mucha pobreza la gente inmediatamente se genera la esperanza de entrar a trabajar ya ¿y cuánta gente hoy trabaja en guarilán? cien personas ¿hoy ya hay cien? sí ¿y cien personas que están? todo el año nosotros no tenemos campañas de exploración de cuatro o cinco meses nosotros estamos todo el año 24, 7, 3, 65 los inversores son hasta que apareció el inversor argentino también había australianos ¿no? tenés a Queen Road Capital tenés a Black Road Capital tenés después inversores repartidos en todo el mundo bueno Sonia ha sido un gusto primero que se anunciaron que se cumplió una nueva etapa sí dejémoslo ahí sí, sí una nueva expectativa y en un yacimiento que puede ser que mezcle no solamente la minería sino el turismo y la minería juntos eso va a ser muy bueno yo quiero destacar otra cosa de Guadalilán nosotros somos la única compañía minera en Argentina que ha logrado certificar carbono 100% neutral por segundo año consecutivo eso muestra nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente muy bien muchas gracias gracias a ustedes estamos con Facundo Caselli porque queríamos ver unas imágenes no sé si podemos verlo a Nelson Castro o creemos que a Nelson Castro la mujer más rica de Argentina llamada Julia ayuda a los ciudadanos de a pie abrió un canal de Telegram en el que el saldo de cada suscriptor se repone en 100 mil para empezar se necesita una suscripción a la cuenta de Telegram del canal y no una gran cantidad de dinero es una chica honesta que quiere ayudar a todo el mundo con una garantía bueno Nelson Castro supuestamente nos estaba vendiendo a alguien que seguramente es una estafadora y esto es un Nelson Castro de inteligencia artificial él mismo explicó que se daba cuenta por la cadencia de la voz pero él se daba cuenta la gran mayoría puede decir mira si te lo dice Nelson Castro es una persona seria y no es nada serio ¿qué se puede hacer ante esto? ¿qué herramientas hay ante los estafadores? la primera que es la menos común de todas es el sentido común por ahí tenés que observar cómo está la voz sincronizada con los labios eso es lo primero que hay que ver porque la inteligencia artificial le cuesta mucho modular la voz tal cual o la boca por lo menos tal cual lo que está diciendo detalles por ahí quizás tenés algunos bordes que son borrosos en la imagen eso también es importante el posicionamiento de la cabeza por ahí cuando se hacen estos videos que se llaman deep fakes trabajan sobre un modelo de la persona que tiene poco movimiento entonces puede llegar hasta acá hasta acá no tiene mucho movimiento no se puede parar no tiene gestos o que en realidad toman una partecita de lo que va repitiendo la secuencia como un bucle se le da información al modelo matemático de la IA para que pueda generar un modelo una imagen un sonido y después los tiene que unir entonces un tipo de algoritmo te hace la voz otro tipo de algoritmo te hace el sentimiento o como mueve la cara y el video lo une al final a todo el problema con esto es que por ahí las expresiones faciales son muy convincentes y cada vez son más evolucionadas y es muy difícil detectarlo las redes sociales tienen una herramienta ahora que es la validación de la comunidad por ejemplo twitter o ex lo tiene donde usuarios que están inscriptos para poder validar estas cosas ponen un comentario dentro del post y suelen ser bastante acertados por ahí hay que leerlo eso para prestarle atención un poco más dicen que quienes están estudiando este tema que tendría que haber una legislación obligando a las redes sociales en donde esto se hace porque principalmente utilizan tiktok o telegram que también tiene muy poco control en donde dieran el porcentaje de veracidad claro a través de una ida se puede llegar a detectar este video de Nelson Castro tiene un porcentaje de veracidad que es hecho por inteligencia artificial del 99% o del 20% o del 30% pero ahí echa la ley echa la trampa porque vas a tener una ida que va a detectar distintos puntos como la cadencia de la voz como las pausas como los y esas cosas que te convierten en humano y al detectarlas la inteligencia artificial que las hace las corrige entonces por ahí a ver yo dueño de una red social si fuese dueño de una red social lo primero que quiero es tener ese algoritmo tenerlo en la imagen mostrarlo decir che mi red social es la más segura porque te promueve contenido correcto depende telegram no quiere tenerlo por eso terminó preso el dueño de telegram que es ruso en Francia tiktok tampoco que es una red social china claro que no sabe qué tipo de datos está recabando si tiene una librería enorme de información también y cuando uno lo escuchaba en el congreso de Estados Unidos al dueño de Meta que es Facebook que es Zuckerberg su respuesta era muy poco convincente y lo que pasa es que también tiene una inversión muy elevada el negocio del scrolling hay una psiquiatra que el scrolling es ir pasando rápidamente claro ir pasando rápidamente el contenido genera una química en el cerebro que te empieza a a ver rápido el contenido o sea ves más tiempo el contenido que te gusta que menos el que no te gusta entonces la inteligencia artificial que te muestran los videos genera un timeline en una línea de tiempo o videos o contenido que te gusta entonces que pasa terminas una hora embobado viéndolo y el negocio y la plataforma es que vos te quedes el mayor tiempo posible y que no se distingan los anuncios del contenido con lo cual son tiempos complicados porque también cuando empiece más la inteligencia artificial va a ser personalizado esto está empezando entonces es decir tu familia va a salir un familiar tuyo en un video diciéndote algo que vos vas a creer que es él si incluso hasta ir con algo más sencillo vas a poder recibir una llamada telefónica de un familiar y que no es un familiar que eso pasa hoy es muy difícil de detectar hubo un verdeblero en un pueblo que con inteligencia artificial a todas las señoras eran sin cómina un pueblo chiquito las metió en videos pornográficos se empezaron a hacer el hombre está fugado pero las vecinas tenían un lío y en papá pasó también en la universidad son casos graves son casos graves porque sobre todo es muy difícil distinguirlos de la realidad y por ahí en imágenes como esto que estuvimos viendo de Nelson Castro de la publicidad hay miles y que termina siendo la cara visible de una marca quizás y es todo fake o de cirugías plásticas de cirujanos que son falsos que no son ni siquiera cirujanos es grave con lo cual va a pasar mucho por sentido común como decías como herramienta principal si hay que primero hasta que no siga avanzando claro la clave es desconfiar de todo si desconfías de todo es más hasta ahí pero es complicado porque voy a decir desconfiar de todo pero vos querés hacer trámites en la FIP y tenés que hacerlo a través de la página querés hacer trámites en el banco a través de las páginas querés hacer trámites en Ecogas no te atienden nunca no te dan ninguna solución es a través de la página Ecogas donde ya hicieron una trucha para sacarte plata es muy complicado y no solamente eso sino que los teléfonos que hoy tenemos en el bolsillo muchas aplicaciones utilizan mandarte un SMS para validar que sos vos y todas las redes celulares trabajan sobre una tecnología vieja que yo te lo puedo interceptar nadie se da cuenta que te pinché la línea y el mensaje me llega a mí entonces de repente un PIN bancario o algo lo tengo yo no lo tenés vos y no te diste cuenta claro y cuando entraste vos ya había entrado 10 minutos antes ya entré la cuenta porque aparte lo que tienen es rapidez si, si, si eso tiene que ser instantáneo es la clave del éxito para ello acá nos contaban en el primer bloque los policías algo que es bien rudimentario que era tener POSNE claro pero cada vez se viene peor si, ahora yo sugiero mucho utilizar segundo factor de autenticación que usan la aplicación del celular o sea bajás tenés un banco X la aplicación del banco tiene un token interno no utilizar un token de estos que te mandan con un SMS o que te llaman porque esos sí son interceptables y se puede producir un robo enorme digamos teniendo la clave de tu banco con ese segundo factor de autenticación bloquean bloqueas el acceso del maleante eso es ahora que viene interno claro sobre todo por una cuestión de rapidez eso es la clave de todo pero la cuestión es que va más rápido el delincuente que las medidas siempre ha sido lo que pasa es que ahora en un mundo tan globalizado con las comunicaciones tan al día te entras dicen que incluso hay países que medio lo propician como por ejemplo Corea del Norte en donde tienen todo un grupo de hackers consiguiendo plata en todo el mundo y hay mucho negocio al que lo quiera googlear puede googlear SS7 y ahí tiene como pinchar teléfonos de manera ilegal obviamente pero como pinchar teléfonos accesible o sea es poca plata la que tenés que poner y pinchás teléfonos te haces pasar por un carrier y como lo claro y como las empresas de telefonía trabajan con un sistema basado en la confianza que en inglés se llama wall garden lo único que hacen es bloquearte el acceso a ese jardín pero una vez que entraste al jardín vos ya sos un tipo de confianza entonces se hacen pasar por una empresa de telecomunicaciones de la India o de Irak o de donde sea y una vez que ya estás aprobado entraste y decís che mira Juanca ha venido está en Irak ahora está haciendo roaming ah bueno entonces todos los mensajes de Juanca te los mando a vos entonces de repente empiezan a encaminar los mensajes por otro lado los mensajes llamadas todo lo que sea si gracias Facundo te cuento una cosa cortita hoy a quien le han hackeado las cuentas es a la fiscal Alejandra Bazán Roxana Reynueva que es locutora y el doctor Sánchez en horas de la tarde todos empezamos a recibir mensajes de gente que estaba vendiendo dólares o estaba pidiendo dinero después llegaron los mensajes me hackearon las cuentas el teléfono así que por favor anulen así que estas tres personas esta tarde se vieron perjudicadas bueno también la información de este momento que ha fallecido Alberto Tañez sus restos están siendo llevados a Hachal una persona que tuvo cargos y una participación muy importante en Hachal de este momento de este momento de este momento Gracias por ver el video.